Bueno, en primer lugar quiero agradecer, en este caso, al coro infantil del Colegio Fregaceros, el coro Loranca, Loran, que está aquí con nosotros. Siempre están dispuestos, en este caso, dispuestas a colaborar y yo creo que además de ser puro reflejo, en este caso, de los niños y las niñas de nuestra ciudad y por supuesto agradecer también al Consejo de la Infancia de nuestra ciudad el hecho de que esté también aquí y además de que haya colaborado y haya sido la parte más activa bajo mi punto de vista respecto a todo lo que tiene que ver este cuarto plan local de la infancia. Y sumarme a las palabras que ha dicho tanto Carmen Bonilla como Francisco Paloma de agradecimiento a todas las entidades y los ciudadanos también que a veces de forma anónima y de forma altruista han colaborado con este plan a todas las entidades ciudadanas que han colaborado, mi profundo agradecimiento. Pero no me quiero olvidar en este momento de la contribución a este programa, a este cuarto plan que han hecho pues desde el Teniente Alcalde de Participación Ciudadana, el Concejal de Educación, la Concejal de Igualdad, de Medio Ambiente, de Deportes, de Urbanismo, de Sostenibilidad, Sanidad, de Estar Social, por supuesto de Juventud, Infancia y seguramente se me olvida a la delegación. Y a los técnicos de las distintas delegaciones que han configurado en este, en darle cuerpo fundamentalmente a todas esas iniciativas que han ido emanando de algo tan importante que para mí como alcalde de la ciudad y en nombre del equipo de gobierno que presido es básico en nuestro quehacer cotidiano y diario en la política, que es la participación real por parte de los vecinos, de las vecinas de Fuenlabrada a través también de sus colectivos ciudadanos que nos parecen importantes a la hora también de diseñar lo que debe ser la Fuenlabrada del año 21. Estamos trabajando, y decía también Carmen Bonilla, estamos trabajando en la actualización, en la modernización y en la creación de nuevas bases para los distintos programas transversales que tenemos desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Hoy presentamos en este caso el Plan Local de la Infancia, que estoy convencido, plenamente convencido, que ya es y lo va a ser más referente de muchas otras ciudades españolas que en muchas ocasiones nos vienen a visitar para conocer realmente qué es lo que estamos haciendo. Podemos presumir todos los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad que somos la primera ciudad española que tiene cubiertas las ayudas en materia de educación desde los cero a la universidad. Y tenemos que decirlo alto y claro porque no hay parangón en ningún momento en ninguna ciudad española que tenga cubierto. Y eso se debe fundamentalmente no solamente a una voluntad del alcalde o del equipo de gobierno, sino a una voluntad por parte de los miles de ciudadanos de esta ciudad que entienden la tolerancia, la solidaridad y también la cohesión social como uno de los referentes básicos para conseguir la igualdad y la equidad. Y eso es lo que realmente recogiendo toda esa fuerza que dan los ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada es lo que su equipo de gobierno tramita a través de estos planes que vamos a ir presentando. Como bien se comentaba, está preparándose el plan de la diversidad, está preparándose también el plan de la igualdad que va a poner nuevamente a la vanguardia de los aspectos sociales a la ciudad de Fuenlabrada. Bueno, quiero finalizar. Para eso, lógicamente hay que disponer también de recursos económicos. Este plan que hoy presentamos va a contar en los presupuestos y ahí es mi agradecimiento a la concejala de Hacienda, que es la que al final tiene que disponer también de las partes económicas, de esos 16 millones de euros que inicia este plan que se van a dedicar fundamentalmente a la infancia y a la adolescencia de nuestra ciudad. Y es una cifra muy importante que quiero destacar también por el esfuerzo del trabajo que han hecho las distintas concejalías y que han hecho en definitiva los vecinos y vecinas de nuestra ciudad a través de las entidades que han participado. Concluyo. En la intervención que ha tenido el concejal de Infancia y Juventud, se lo he comentado, lo quiero transmitir, le he visto emocionado, le he visto muy emocionado en este caso. Y es algo que marca también una forma y un sentido. Y os puedo asegurar que como alcalde de la ciudad uno se puede encontrar satisfecho pues cuando hace una acera o hace algún tema. Pero no cabe la menor duda que como alcalde de la ciudad el momento más agradable, más bonito y desde luego que siempre queda muy grabado en el que hacer diario es este plan local de la infancia. Vamos a trabajar toda la ciudad para adelante y vamos a trabajar toda la ciudad por nuestros niños y nuestras niñas. Porque el segundo que trabajemos para ello, os puedo asegurar, que va a significar que Fuenlabrada tiene futuro. Y nada más, muchas gracias y nuevamente gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.